¿Te gustaría explorar los rincones más encantadores de España, una nación donde la historia se mezcla con la pasión y la belleza se funde con la cultura? Hoy te llevamos de la mano en un viaje emocionante a través de los 20 mejores destinos de España. Desde las fiestas del Pilar en Zaragoza hasta la arquitectura modernista de Gaudí en Barcelona, pasando por calas de ensueño en las Islas Baleares y el Museo Guggenheim de Bilbao, este país ofrece una riqueza de experiencias para todos los gustos. Así que prepárate para embarcarte en esta aventura y déjate seducir por esta tierra de contrastes y maravillas. Acompáñanos en esta odisea y descubre la magia de España. Empecemos. Destino número 20. Zaragoza. Nuestro primer destino es la capital de Aragón, Zaragoza, a orillas del río Ebro. Fundada hace más de 2.000 años, la ciudad conserva un monumental patrimonio que incluye joyas arquitectónicas como la impresionante Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el templo barroco más grande de España y que alberga frescos de Goya y Francisco Balleu, la Catedral del Salvador, comúnmente llamada SEO, con una mezcla de estilos románico, gótico, mudéjar y barroco, y el Palacio de la Aljafería, una construcción musulmana que fue Palacio del Rey Al-Muqtadir de la Taifa de Zaracusta en el siglo XI. Aquí también podrás visitar el Mercado de la Anusa o Mercado Central, uno de los más bellos ejemplares de la arquitectura modernista de Aragón, o interesantes museos, como el Museo de Zaragoza, que expone restos arqueológicos junto a importantes obras de bellas artes, y el Museo Goya, que en el bello edificio renacentista Palacio de los Pardo alberga la colección privada del célebre historiador Camón Aznar. Zaragoza es también una ciudad muy animada, con una gran oferta gastronómica y de ocio. No te pierdas el tapeo por el tubo, el casco antiguo de la ciudad, donde podrás degustar delicias de la cocina aragonesa, como el pollo al chilindrón o el pernazco asado, o cruzar el puente de piedra al atardecer, mientras se va iluminando el pilar. Si visitas en octubre, podrás disfrutar de las famosas fiestas del pilar, en honor a la Virgen Patrona, y que recoge numerosas manifestaciones del folclore aragonés. Zaragoza te espera con su rica historia, vibrante cultura y calurosa hospitalidad. Destino número 19. Ronda. Continuamos nuestro viaje en Ronda, una de las ciudades más bellas y románticas de Andalucía. Esta encantadora urbe se asienta sobre una meseta cortada por un impresionante tajo excavado por el río Guadalhevín, que la separa en dos zonas, la antigua y la nueva. El emblemático Puente Nuevo, una obra maestra de la ingeniería del siglo XVIII, une las dos orillas y ofrece unas vistas espectaculares del paisaje. En Ronda podrás pasear por sus calles empedradas y llenas de encanto, visitar la neoclásica Plaza de Toros, una de las más antiguas y bonitas de España, y el Palacio de Mondragón, donde te informarás de la historia de la ciudad. También tendrás la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo por los alrededores, donde encontrarás parajes como el tajo del abanico, la Cueva del Gato o los baños árabes. Sus extraordinarios paisajes, patrimonio histórico y su mágica luz al atardecer convierten a Ronda en una visita inolvidable. Destino número 18, Santander. El tercer destino de nuestro recorrido nos lleva al norte del país, a la encantadora ciudad costera de Santander, capital de Cantabria. En esta elegante y cosmopolita urbe disfrutarás de hermosas playas, como la del Sardinero o de la Magdalena, donde podrás tomar el sol, bañarte en las azules aguas del mar Cantábrico o practicar surf. Asimismo, tendrás la oportunidad de visitar el ecléctico Palacio de la Magdalena, una residencia real de verano ubicada en la península homónima, frente a la isla de Mouro. Otros lugares de interés son la gótica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, reconstruida tras el pavoroso incendio que arrasó el centro de la ciudad en 1941, pero que conserva la cripta original del siglo XII. El Centro Botín, una edificación vanguardista diseñada por el arquitecto Renzo Piano y dedicada al arte contemporáneo y la cultura, y los edificios modernistas del Hotel Real y del Gran Casino del Sardinero, convertidos en símbolos de la ciudad. El paseo marítimo y el aire salado hacen de Santander un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza del mar. Destino número 17, Cádiz. Ahora arribamos a la llamada Tacita de Plata, Cádiz, que con sus más de 3.000 años de antigüedad, es una de las ciudades más antiguas de Occidente. En su casco histórico, encontramos importantes monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, entre los que destacan, la Catedral de Cádiz, también llamada Santa Cruz sobre el Mar o Catedral Nueva, de estilo barroco y neoclásico, y que domina el horizonte de la ciudad. El Teatro Romano, que data del siglo I a.C., y es el segundo más grande de todo el mundo romano. La barroca Torre Tavira, una torre vigía que alberga la cámara oscura y un mirador con las mejores vistas panorámicas. Y la Puerta de Tierra, un reducto de la que fuera la muralla de entrada a la ciudad y que hoy separa el casco antiguo de la zona moderna. Otros sitios de interés de esta urbe incluyen el Teatro Falla, de estilo neomudéjar, y que acoge cada año el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el Ayuntamiento, en la Plaza San Juan de Dios, el Monumento a la Constitución del 1812, en la Plaza España, y los Castillos de Santa Catalina y de San Sebastián, fortificaciones que se han convertido en imágenes reconocidas de la ciudad. Cádiz es también famosa por sus playas urbanas, como la Caleta o la Victoria, su gastronomía basada en pescado y marisco, y por su carnaval, una de las fiestas más populares y divertidas de España. Cádiz, con su ambiente alegre y festivo, invita a tapear por las calles adoquinadas de su pintoresco barrio del Pópulo o recorrer el malecón para contemplar desde allí el atardecer. Destino número 16. Islas Canarias. Nuestra próxima parada nos lleva a las Islas Canarias, un archipiélago de origen volcánico situado en el Océano Atlántico frente a la costa noroeste de África. De las islas que componen el archipiélago, El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife constituyen la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote forman parte de la provincia de Las Palmas. Estas islas son un paraíso natural con una gran diversidad de paisajes, climas y ecosistemas. Aquí encontrarás desde playas de arena blanca o negra, hasta volcanes, frondosos bosques, desiertos o elevadas montañas. Entre los lugares que no te puedes perder al visitar Canarias están el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, el Roque Nublo, en Gran Canaria, la Caldera de Taburiente, en La Palma, el Charco Azul, en El Hierro, y las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Otros lugares de interés incluyen, las espectaculares Dunas de Maspalomas y el pintoresco Puerto Mugán, en Gran Canaria, playas de ensueño como Benijo en Tenerife, Nogales en La Palma, Cofete en Fuerteventura, o Papagayo en Lanzarote, y la ciudad más grande del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria, conocida por su vibrante vida nocturna, alegre carnaval, y su hermosa playa de las canteras. Cada isla de las Canarias tiene su propia personalidad y atractivos, pero todas ellas comparten una belleza incomparable, un clima cálido, y una cultura rica y variada. Destino número 15. Salamanca. A continuación nos dirigimos hacia Castilla y León para visitar Salamanca, una de las ciudades universitarias más antiguas y prestigiosas de Europa. Su ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, alberga importantes monumentos histórico-arquitectónicos elaborados con piedra de Villa Mayor, que les confiere un color dorado característico. Aquí podrás admirar la barroca Plaza Mayor, corazón urbano, y una de las más bonitas de España. Las dos catedrales, la Nueva y la Vieja, que se unen en uno de los rincones con más encanto de la ciudad, el llamado Patio Chico. La Universidad de Salamanca, fundada en 1228 por Alfonso IX, y donde podrás buscar la célebre Rana sobre la Calavera, y la Casa de las Conchas, un edificio de finales del siglo XV, famoso por su fachada decorada con más de 300 conchas de Vieira Jacobea. Asimismo tendrás la oportunidad de visitar la Clerecía, actual sede de la Universidad Pontificia, el Convento de San Esteban, que impresiona con su portada plateresca, el Huerto de Calixto y Melivea, un precioso jardín escenario de la famosa obra literaria, La Celestina. La Casa Lis, un palacete modernista construido sobre la antigua muralla de la ciudad, y que alberga el Museo de Art Nouveau y Art Deco, y el Puente Romano, un puente que data del siglo I sobre el río Tormes. Salamanca es además una ciudad muy viva y joven, con una gran oferta cultural y de ocio, en un entorno que simplemente enamora. Destino número 14. Málaga. Nuestro siguiente destino nos lleva a la capital de la Costa del Sol, Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta urbe sorprende con su excepcional mezcla de sol, playa, historia y cultura. Aquí podrás disfrutar de playas urbanas, como la Malagueta o la Caleta, donde podrás relajarte o practicar deportes en las aguas azules del Mar de Alborán. Del llamado Conjunto Histórico de Málaga, destacan monumentos arquitectónicos como, la Renacentista Catedral de la Encarnación, apodada como la Manquita, por tener una de sus torres aún inacabadas. La Alcazaba, una fortificación palaciega de la época islámica, con bellos jardines llenos de fuentes y acequias. El Teatro Romano, principal vestigio romano conservado de la antigua Malaca. Y el Castillo de Gibralfaro, una fortificación construida en el siglo XIV por el sultán Nazarí Yusuf I, y que domina la ciudad desde lo alto. También podrás visitar la Plaza de la Merced, que aloja el obelisco en homenaje al general Torrijos y la Casa Natal de Picasso. El Parque, un jardín botánico paralelo al puerto en terrenos ganados al mar. Y museos como el Picasso, que expone obras del genial artista malagueño, o el Centro Pompidou Málaga, una sucursal del famoso Museo Francés, dedicado al arte contemporáneo. Málaga invita a sí mismo a recorrer la peatonal Calle Larios, flanqueada de tiendas exclusivas, o a pasear por el Muelle 1 con su pérgola palmeral de las sorpresas para presenciar un atardecer sublime. Destino número 13. Segovia. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a Segovia, ubicada a los pies de la Sierra de Guadarrama, en Castilla y León. Esta milenaria ciudad ofrece historia, belleza monumental y enclaves de gran valor paisajístico y natural. En su ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, encontramos, el icónico Acueducto, una obra maestra de la ingeniería civil romana que data del siglo II después de Cristo, cuya arquería más conocida cruza la Plaza de la Soguejo. El Alcázar, uno de los castillos medievales más famosos del mundo, que se levanta majestuoso en lo alto de una roca entre los ríos Ceresma y Clamores. La gótica catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, conocida como la Dama de las Catedrales, por su elegancia y belleza particulares, y las murallas que recorren el casco antiguo, y conservan tres de sus puertas originales, San Cebrián, Santiago y San Andrés. Esta urbe castellana también conserva un importante conjunto arquitectónico religioso, con iglesias como la de San Martín o la de la Vera Cruz, y diversos monasterios, como el de San Antonio el Real o el de Santa María del Parral. Segovia es además célebre por su gastronomía, que incluye platos como el cochinillo asado y postres como los ponches segovianos o las rosquillas. En tu visita no olvides tampoco recorrer el barrio judío y bajar hasta el mirador de la pradera de San Marcos, desde donde se obtiene la mejor perspectiva de la Alcázar. Segovia es una ciudad que se disfruta y se aprovecha a cada paso. Destino número 12. Islas Baleares Ahora viajamos hacia las Islas Baleares, situadas en el mar Mediterráneo, frente a la costa oriental de la península ibérica. Este archipiélago está formado por dos grupos de islas con numerosos islotes, las Islas Gimnesias, Mallorca, Menorca y Cabrera, y las Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera. Aquí podrás encontrar desde playas paradisíacas hasta calas escondidas, pasando por acantilados espectaculares o frondosos bosques. Entre sus mejores playas contamos, la playa de Estrenc y Caló de Esmoro, en Mallorca, Cala Macarella y playa de Caballería, en Menorca, Calador y playa Agües Blanques, en Ibiza, playa Cecilletes y Caló de Esmort, en Formentera. Además tendrás la oportunidad de visitar lugares como, la Catedral de Palma y el Castillo de Belvé, en Mallorca, la Ciutadella y el Monte Toro, en Menorca, Dalt Vila y el Parque Natural de Césalines, en Ibiza, así como Sant Francesc Xavier y el Faro de Cap de Barbaria, en Formentera. Las Baleares nos sorprenden y fascinan con su encanto natural, cada isla, con su personalidad autóctona, dejando en cada visitante el deseo de volver una y otra vez. Destino número 11. Cuenca. Nuestro próximo destino nos transporta a Castilla-La Mancha, donde visitamos Cuenca. La llamada histórica ciudad amurallada de Cuenca, su casco antiguo, se sitúa sobre un cerro rocoso bordeado por las hoces de los ríos Júcar y Huécar, y fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. Aquí podrás visitar las icónicas casas colgadas, una serie de edificaciones con balcones sobresaliendo directamente sobre la hoz del Huécar, la imponente Catedral de Santa María y San Julián, de estilo gótico con elementos románicos y barrocos, y que fue construida entre los siglos XII y XIII sobre una mezquita árabe, la Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad y que alberga, entre otros, al edificio del ayuntamiento, y la Torre de Mangana, situada en el solar del antiguo Alcázar andalusí. Otros sitios de interés en esta urbe incluyen el Puente de San Pablo, construido en 1902 con hierro y madera sobre la hoz del Huécar, y desde donde se tienen las vistas más tradicionales de las casas colgadas, los rascacielos, un conjunto de viviendas ubicadas en la calle Alfonso VIII y que cuelgan con hasta 10 alturas sobre el barrio de San Martín, museos como el de arte abstracto español, que alberga una colección de obras de artistas como Saura, Tapies o Chillida, y los múltiples miradores, como el de Florencio Cañas o el del Castillo, que ofrecen vistas espectaculares a los ríos, a la ciudad y al entorno montañoso. Cuenca es además un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y hacer actividades como senderismo, escalada o espeleología, convirtiéndose en un destino mágico, que combina a la perfección la arquitectura histórica con la belleza natural. Destino número 10. Santiago de Compostela. La siguiente parada en nuestro recorrido es Santiago de Compostela, la capital de Galicia y punto de llegada del Camino de Santiago. Esta ciudad, de gran tradición religiosa y cultural, atrae a miles de peregrinos y visitantes cada año. Su ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, alberga monumentos arquitectónicos románicos, góticos y barrocos, que la convierten en una de las zonas urbanas más hermosas del mundo. En el corazón de la ciudad encontramos la impresionante Plaza del Obradoiro, en cuyo centro se ubica el llamado Kilómetro Cero, al que convergen todos los caminos de Santiago y que está rodeada al este por la majestuosa catedral, que acoge el sepulcro del apóstol Santiago y es uno de los más brillantes ejemplos del románico civil en España, y por el Palacio de Gelmires, con sus amplias bóvedas interiores de crucería. Al oeste por el neoclásico Palacio de Rajoy, hoy sede del ayuntamiento. Al norte por el Hostal de los Reyes Católicos, obra cumbre del estilo plateresco, que servía antiguamente de cobijo a los peregrinos. Y al sur por el Colegio de San Jerónimo, actual sede del rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela. En los alrededores de la catedral encontramos además, la Plaza de las Platerías, al sur, con la Casa del Cabildo en uno de sus extremos y la Barroca Fuente de los Caballos en su centro. La Plaza de la Quintana o de los Literarios, al este, con dos niveles separados por una escalinata y en la que se sitúa la Puerta de Santa Ana. Y la Plaza de la Inmaculada, al norte, que alberga al Benedictino Monasterio de San Martín Pinario, de estilo barroco y segundo de mayor tamaño de España. Otros lugares que querrás visitar son, el Mercado de Abastos, uno de los más importantes del país y un deleite para los sentidos. El Parque de la Alameda, un oasis verde situado a medio camino entre el campus sur de la USC y el casco antiguo. Emblemáticas calles medievales, como la Rúa do Franco, la Dovilar o la Nova, flanqueadas por hermosos caserones renacentistas y neoclásicos. Y la Ciudad de la Cultura de Galicia, un complejo arquitectónico diseñado por Peter Eisenman, situado en la cúspide del Monte Gallaz y orientado a actividades culturales y de entretenimiento. Santiago de Compostela, con su animada atmósfera, nos invita a disfrutar de su cultura, gastronomía gallega y belleza única. Destino número 9. Valencia. Desde tierras gallegas viajamos hasta la costa levantina para recorrer Valencia, situada a orillas del río Turia. Esta urbe, la tercera más grande de España, cuenta con un patrimonio histórico y monumental y diversos espacios escénicos y culturales que la convierten en una de las ciudades con mayor afluencia de turismo del país. En su casco antiguo hallamos la Plaza de la Virgen, con la Fuente del Turia en su centro y rodeada de tres importantes edificios. La Catedral de Santa María, que aloja el Santo Calis, y cuya torre campanario, el Micaleto Miguelete, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, además del tardogótico Palacio de la Generalidad Valenciana, que data del siglo XV, y la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Otros monumentos de interés incluyen, la Gótica Lonja de la Seda, construida en el siglo XV y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, la Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, conocida popularmente como la Capilla Sixtina Valenciana, por sus frescos barrocos en su bóveda gótica, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, de estilo rococó, y sede del Museo Nacional de Cerámica y Artes Santuarias, y las Torres de Serranos y de Cuart, las puertas fortificadas conservadas de la muralla que rodeaba la ciudad en el Medioevo, y que actualmente delimitan el barrio del Carmen, una de las zonas con mejor ambiente y mayor encanto de Valencia. En la capital valenciana también podremos visitar, la enorme plaza del ayuntamiento, rodeada de importantes edificaciones históricas como el ayuntamiento o el edificio de Correos, el Mercado Central, una joya del modernismo valenciano, dedicado a la venta de alimentos de alta calidad, la Plaza Redonda, que destaca por su estructura circular, cuatro entradas en los puntos cardinales y tiendas locales que la rodean, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo arquitectónico vanguardista diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, y dedicado a la divulgación científica y cultural. Estando en la ciudad, tampoco olvides deleitarte con una deliciosa paella valenciana, o merendar una horchata con fartons, y si el tiempo te acompaña, darte un refrescante baño en las aguas azules de la playa de Malvarrosa. Valencia, una ciudad con mucha historia, arte y cultura, que ha sabido combinar lo tradicional con lo innovador. Destino número 8. Córdoba. Nuestro viaje nos lleva ahora a Córdoba, situada a orillas del río Guadalquivir. Esta milenaria urbe, que fue capital del Califato Omeya en el siglo X, conserva monumentos históricos que reflejan la convivencia de las culturas musulmana, judía y cristiana. En su casco histórico, el segundo más grande de Europa, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, podrás admirar la Mezquita Catedral, una de las edificaciones de arquitectura andalusí más significativas, y la tercera mezquita en tamaño del mundo, con su célebre bosque de columnas con arcos de herradura bicolores en el interior. El Alcázar de los Reyes Cristianos, antigua residencia de los Reyes Católicos durante su campaña contra el último reino musulmán en la península ibérica, y el Puente Romano sobre el Guadalquivir, que data del siglo I y que está delimitado por la Torre de la Calahorra y la Puerta del Puente en sus extremos. Un paseo por las estrechas y sinuosas calles del histórico barrio de la Judería, nos llevará a conocer la popular Calleja de las Flores, con sus bellas casas encaladas de balcones llenos de flores, y monumentales edificaciones como la Sinagoga, de estilo mudéjar, y una de las pocas conservadas en el país de época medieval. Otros lugares de interés de Córdoba incluyen, el exástilo Templo Romano, descubierto en 1951 durante la ampliación del Ayuntamiento, el Palacio de Viana, un palacio-museo del siglo XV, notorio por sus magníficos 12 patios cordobeses, y plazas, como la de la Corredera, única plaza mayor cuadrangular en Andalucía, o la de las Tendillas, rodeada de restaurantes, tiendas y edificios históricos. Estando en la ciudad tampoco debes perderte una visita al Conjunto Arqueológico de Medina a Sahara, situado a unos 8 kilómetros al noroeste del centro urbano, a los pies de la Sierra Morena, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, y que da testimonio del lujo y sofisticación de la época califal. Córdoba, cuna de filósofos, científicos, artistas y sabios, nos deleita con sus bellos patios, rico patrimonio y rebosante cultura. Destino número 7. Bilbao. A continuación volamos hacia la costa norte de España, y llegamos a Bilbao, la capital de Vizcaya y corazón del País Vasco. Esta cosmopolita urbe ha sabido transformarse y reinventarse, dejando atrás su pasado industrial, para convertirse en referente internacional de modernidad. Uno de los principales atractivos turísticos de Bilbao es el emblemático Museo Guggenheim, un edificio vanguardista diseñado por Frank Gehry, inaugurado en 1997, que nos recibe con esculturas como Poppy de Jeff Koontz, o Mamá de Louis Bourgeois, y alberga en su interior extraordinarias obras de arte contemporáneo. En su animado casco viejo o Siete Calles, ubicado en la margen derecha de la Ría de Bilbao, encontramos tiendas, bares y restaurantes, en la cercanía de importantes construcciones como, la gótica Catedral de Santiago, edificada sobre una antigua ermita de la época de las peregrinaciones jacobeas, el neobarroco Teatro Arriaga, cuya fachada es considerada una de las más bonitas del país, la iglesia de San Antón, construida a finales del siglo XV, y cuya imagen forma parte del escudo de la Villa de Bilbao, y el Mercado de la Ribera, que con sus 10.000 metros cuadrados, es el mayor mercado cubierto de Europa, y el lugar ideal para degustar variedad de pinchos acompañados de un rico chacolí. Un paseo por la capital vizcaína te llevará a descubrir lugares como, la neoclásica Plaza Nueva, uno de los centros neurálgicos de la vida social de la ciudad, además de hermosos edificios gubernamentales, como la Casa Consistorial, de estilo modernista ecléctico y sede del ayuntamiento, o el Palacio de Chavarri, ubicado en la céntrica Plaza Elíptica, y el Ascuna Centroa o Alóndiga, un antiguo almacén de vino reconvertido en centro de ocio y cultura. Otros de los imperdibles incluyen, subir en el histórico funicular hasta el Mirador de Archanda, de donde se tienen las mejores panorámicas de la ciudad, y para los aficionados al deporte, asistir a un partido del Atlético de Bilbao en el Estadio San Mames, la llamada Catedral del Fútbol. Bilbao, un destino único, que combina con maestría la arquitectura moderna con el sabor de la tradición vasca. Destino número 6. Toledo. Hacemos una parada en Castilla-La Mancha, y recorremos Toledo, que fuera capital de España en época gótica, y conocida hoy como la ciudad de las tres culturas, por su pasado en el que convivieron cristianos, judíos y musulmanes. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, se encuentra situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina rodeada por un pronunciado meandro. Aquí podrás visitar, el imponente Alcázar, una fortificación cuadrangular, situada en lo más alto de la ciudad, y que actualmente alberga el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La Catedral de Santa María o Catedral Primada, considerada como el Opus Magnum del estilo gótico español, y que alberga impresionantes obras de pintores como el Greco, Goya y Fandec. La Mezquita Cristo de la Luz, construida en el año 999, y que es uno de los monumentos más significativos de la arquitectura hispano-musulmana y mudéjar de España. Y el franciscano Monasterio San Juan de los Reyes, de estilo gótico isabelino, cuyo claustro a dos plantas está lleno de esculturas y elementos decorativos. En el popular barrio de la Judería, antiguo gueto de los judíos sefardíes, encontramos dos joyas arquitectónicas de estilo mudéjar. La Sinagoga de Santa María la Blanca, construida en 1180 y consagrada como iglesia en el siglo XV, y la Sinagoga del Tránsito, edificada en el siglo XIV y que aloja actualmente el Museo Sefardí. La ciudad histórica de Toledo se encuentra circundada en algunos puntos por una muralla, que cuenta con varias puertas monumentales, como la Puerta del Sol y la Puerta Nueva de Bisagra, y puentes que cruzan las aguas del Tajo, como el de Alcántara y el de San Martín. Otros lugares de interés de esta urbe castellano-manchega incluyen, la Iglesia de Santo Tomé, que alberga el famoso óleo del Greco, el entierro del Conde Orgaz, la porticada Plaza de Socodover, importante escenario del comercio y vida social de la ciudad, la Barroca Iglesia de los Jesuitas o de San Ildefonso, patrón de la ciudad y padre de la iglesia, y museos como el del Greco o el de Santa Cruz, que exponen impresionantes colecciones del famoso artista cretense Doménicos Teotocópolos, el Greco. Estando en la ciudad no olvides disfrutar de delicias castellanas como las migas, las carcamusas, el cochifrito o los mazapanes, o subir al mirador del valle, desde donde puedes contemplar el atardecer y presenciar cómo la ciudad se ilumina. Explorar Toledo, ciudad imperial, es como viajar en el tiempo. Destino número 5. Sevilla. De regreso en Andalucía arribamos a su capital, Sevilla, ubicada a orillas del río Guadalquivir, y que es la tercera ciudad más visitada de España. De entre sus numerosos monumentos catalogados, tres fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La Regia Catedral de Sevilla, que es el mayor templo gótico del mundo, y cuyo conjunto monumental incluye el Patio de los Naranjos, la Capilla Real y la emblemática Torre Campanario, la Giralda, desde donde se tienen vistas espectaculares de la ciudad. El Real Alcázar, un complejo palaciego amurallado, que ha servido de residencia para reyes de diferentes épocas, cada uno dejando su legado arquitectónico. Y el Archivo de Indias, situado en un histórico edificio renacentista construido en 1584 por el rey Felipe I, y que conserva valiosos documentos que hacen referencia a la conquista y colonización de América. En el casco antiguo de esta urbe encontramos igualmente, la Torre del Oro, una torre albarrana levantada por los árabes en el 1220 en la margen izquierda del Guadalquivir, y que en la actualidad alberga el Museo Marítimo. Además de majestuosas iglesias, como la barroco andaluza Iglesia del Salvador, el segundo templo en tamaño de la ciudad, o la Basílica de la Macarena, que alberga la venerada Virgen de la Esperanza Macarena en su neobarroco retablo del altar mayor. El Museo de Bellas Artes, inaugurado en 1841, y que destaca por su colección de pintura española y sevillana del siglo XVII. Y la Casa de Pilatos, un precioso palacio que combina el estilo renacentista italiano con el mudéjar español. Otros lugares de interés en la ciudad hispalense incluyen, la popular Plaza de España, un enorme espacio monumental construido para la Exposición Iberoamericana de 1929 en el hermoso Parque María Luisa, con un gran edificio semicircular central, flanqueado por dos torres barrocas y un canal de más de 500 metros de longitud. El Metropol Parasol, o más comúnmente llamado Zetas de Sevilla, una impresionante estructura de madera, diseñada por el arquitecto Jürgen Mayer e inaugurada en 2011 en la céntrica Plaza de la Encarnación, y los encantadores barrios de Santa Cruz y Triana, donde podrás experimentar la animada vida y cultura local en multitud de bares de tapas y tablaos flamencos. El gran patrimonio histórico de Sevilla, su buen clima y su gente, la hacen una ciudad que querrás visitar más de una vez. Destino número 4. Granada. Continuando nuestro recorrido por tierras andalusas, llegamos a la que fue la última capital del Reino Nazarí, Granada, ubicada a los pies de la Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil. De entre sus numerosas construcciones históricas, la Alhambra es uno de los monumentos más importantes del país, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, junto al Jardín del Generalife y el Albaicín. La icónica Alhambra es un complejo monumental sobre una ciudad palatina andalusí, compuesto por antiguos palacios, jardines y fortalezas, inicialmente concebido para alojar al emir y la corte del Reino Nazarí, más tarde como residencia de los reyes de Castilla y sus representantes. Al este de la Alhambra, en la ladera del Cerro del Sol, encontramos el Generalife, una villa con jardines ornamentales y huertos, que fue lugar de descanso para los reyes de Granada. Por su parte, el histórico barrio del Albaicín, conserva un rico conjunto de edificaciones hispano-musulmanas armoniosamente fusionadas con la arquitectura tradicional andaluza y encantadores miradores, como el de San Cristóbal o el de San Nicolás, que ofrecen impresionantes vistas panorámicas. Otros lugares a visitar en la capital granadina incluyen, la Catedral, una de las obras cumbres del Renacimiento Español, dedicada al misterio de la encarnación del Señor y que fue construida sobre la gran mezquita nazarí de Granada en el centro de la ciudad. Junto a ella, la gótica Capilla Real, que alberga los sepulcros de Isabel I de Castilla, Fernando II de Aragón, Juan Alaloca y Felipe el Hermoso, el exuberante Monasterio de Cartuja, de estilo barroco y que fue fundado en 1506 por la comunidad de monjes cartujos del Monasterio del Paular y el pintoresco barrio de Sacromonte, antiguo arrabal de los gitanos que llegaron a España en el siglo XV y que es famoso por sus viviendas en cueva, magníficas vistas y por ser considerado cuna del flamenco. Tampoco puedes perder la oportunidad de recorrer el Paseo de los Tristes, una alameda empedrada paralela al río Darro, que parece conservar intacta la belleza de cuando fue construida en el siglo XVI, o subir al Mirador de San Nicolás para disfrutar del atardecer más bonito en la ciudad. Granada, una ciudad con mucha vida, sabor y cultura, es realmente una de las joyas de España. Destino número 3. San Sebastián. Viajamos hasta el País Vasco para visitar San Sebastián o Donostia en Euskera, la capital de Guipúzcoa, rodeada por el mar Cantábrico y por montañas. El mayor tesoro de la ciudad, la Bahía de la Concha, con la isla de Santa Clara en su centro y bordeada por su característica barandilla en el Paseo Marítimo, está delimitada al oeste por el Monte Higueldo, al que podrá subir en un funicular de cremallera de 1912 hasta un pintoresco parque de atracciones y tener las panorámicas más icónicas, y al este por el Monte Urgul, coronado por la estatua del Sagrado Corazón y el Castillo de la Mota, y que es un paraje natural, con caminos asfaltados rodeados de vegetación exótica y miradores con vistas de postal. En esta metrópoli podrás disfrutar de tres playas urbanas de arenas finas y aguas cristalinas, Ondarreta, la más pequeña y familiar, La Concha, una de las más bonitas y famosas del país, y La Surriola, la más abierta al mar y frecuentada por jóvenes y surfistas. Recorriendo las estrechas calles y pintorescas plazas de la parte vieja de Donostiarra, encontrarás bares y restaurantes donde probar la deliciosa gastronomía local, además de construcciones emblemáticas como la Barroca Basílica de Santa María, la Iglesia de San Vicente, la Plaza de la Constitución, y el Museo San Telmo, hoy Museo de Sociedad Vasca y Ciudadanía. Otros lugares de interés son, el Palacio Miramar, construido en 1893 como residencia veraniega para la familia real española, y que hoy sirve como lugar de eventos culturales y exposiciones. La Catedral del Buen Pastor, erigida a finales del siglo XIX, en un estilo ojival inspirado en las iglesias medievales de Alemania y Francia. El Peine del Viento, un conjunto de tres esculturas de acero, creadas por el artista Donostiarra Eduardo Chillida, que se sitúa allí donde acaba la ciudad y comienza el mar, y la emblemática Tabacalera, que fue fábrica de tabaco durante 90 años y actualmente es sede del Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su espectacular paisaje natural, arquitectura de la Belle Epoque, laureada gastronomía e importantes eventos culturales han hecho de la pequeña San Sebastián, una urbe de fama internacional. Destino número 2, Madrid. Nuestra penúltima parada nos lleva a la capital de España, Madrid, en el centro geográfico de la península ibérica, y una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de Europa. Un paseo por su casco histórico te llevará por monumentos como, el Palacio Real, de planta cuadrada con un gran patio central, construido en el siglo XVIII por orden de Felipe V, y que sirvió de regia morada desde Carlos III hasta Alfonso XIII. La Catedral de la Almudena, de estilo neoclásico con interior neogótico. La porticada Plaza Mayor, una enorme explanada, con la estatua de Felipe III en su centro, y rodeada por notables edificaciones, como la Casa de la Panadería y el Arco de Cuchilleros. Y la bulliciosa Puerta del Sol, una plaza semicircular, que sirve de lugar de encuentro para madrileños y turistas por igual, y que alberga algunos de los elementos más representativos de esta urbe. El reloj de la Casa de Correos, la placa del kilómetro cero, y las estatuas del oso y el madroño, la mariblanca, y la ecuestre de Carlos III. En el llamado Paseo del Arte, uno de los lugares con mayor concentración de belleza del mundo, encontramos, el Museo del Prado, una de las más impresionantes pinacotecas con obras de Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano o Rubens. El bello Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, que alberga obras maestras de Durero, Franz Hals, Gauguin, Van Gogh o Kirchner. Y el Museo Reina Sofía, que aloja el Guernica de Picasso, junto a otras joyas de arte contemporáneo de artistas como Dalí o Miró. Otros lugares de interés de la capital madrileña incluyen, el céntrico Parque del Retiro, un remanso verde, que cuenta con destacados espacios como el estanque grande con el monumento de Alfonso X, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, la Rosaleda y el Parterre francés. La Fuente de Cibeles, construida en 1782 y rodeada por los edificios del Palacio de Buenavista, Palacio de Linares, Palacio de Cibeles y Banco de España. La monumental Puerta de Alcalá, un arco de triunfo de granito, de estilo neoclásico, situado en el centro de la Plaza de la Independencia y que sirvió como una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad. Y la Plaza de España, un amplio espacio ajardinado, ubicado al final de la centenaria Gran Vía, con la muy fotografiada fuente monumental dedicada a Miguel de Cervantes en su centro. Madrid es también una capital excepcionalmente viva y divertida, con una gran oferta gastronómica y de ocio. No te pierdas ir de tapas en uno de sus mercados gastronómicos, como el de San Miguel o el de San Antón. Explorar el conocido Mercadillo del Rastro, en domingos y días festivos. Para los amantes del fútbol, visitar el Estadio Santiago Bernabéu, mítico hogar del Club de Fútbol Real Madrid, inaugurado en 1947. Contemplar una puesta de sol única en el Templo de Debod, un templo egipcio del siglo II a.C. donado por el gobierno de Egipto. O disfrutar de la noche madrileña, en alguno de sus numerosos bares, discotecas y espectáculos. Destino número 1. Barcelona. Finalizando nuestro viaje arribamos a la cosmopolita Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ubicada a orillas del mar Mediterráneo. Esta metrópoli, una de las más visitadas del mundo, nos cautiva con su arquitectura modernista, sus playas de arenas doradas y su rica oferta gastronómica. Aquí tendrás la oportunidad de visitar joyas arquitectónicas del genial Antony Gaudí y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la emblemática Sagrada Familia, su obra maestra, cuya construcción se inició en 1882 y está prevista a terminar en 2026. El Park Well, un enorme jardín con caprichosas fuentes, bancos de mosaicos, pasarelas peatonales y casitas que parecen hechas de galletas de jengibre. La Casa Milá, conocida como La Pedrera debido a su rústico aspecto pétreo. La Casa Batlló, con sus marcos de ventanas retorcidos y pilares en forma de esqueletos. Y la Casa Vicens, de estilo orientalista, pero con el sello indiscutible de Gaudí. Asimismo han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, dos obras del arquitecto barcelonés Lluís Domènech y Montaner, el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, uno de los mayores conjuntos de la arquitectura modernista catalana. Y el Palau de la Música Catalana, una impresionantemente ornamentada sala de conciertos. Otros lugares de interés de esta urbe incluyen museos, como el de Picasso, que alberga más de 3.500 obras del artista malagueño, y el Nacional de Arte de Cataluña, ubicado en el imponente Palacio de Montjuic y que destaca por su excelente colección de arte románico. El Barrio Gótico, la zona más antigua, en cuyo entresijo de callejones medievales encontrarás restaurantes y bares de moda, además de monumentos y edificios gubernamentales. El Arco del Triunfo, diseñado por el arquitecto catalán Josep Vilaseca como entrada a la Exposición Universal de 1888, que tuvo lugar en el cercano Parc de la Ciutadella. Y el Camp Nou, el estadio de fútbol más grande de Europa y hogar del FC Barcelona. Tampoco olvides caminar por las Ramblas, la calle más conocida de Barcelona, y familiarizarte con la cocina local en el Mercado de la Boquería. Pasear por el Puerto Olímpico, uno de los más reputados de la costa mediterránea. Subir en funicular al Monte Tibidabo, donde encontramos un pintoresco parque de atracciones y el Templo del Sagrado Corazón. Disfrutar del espectáculo de la Fuente Mágica de Montjuic, construida con motivo de la Exposición Internacional de 1929 por Carles Buigas. O irte de fiesta hasta que salga el sol, envolviéndote en la magia de esta bella ciudad. Y ahí los tienes, 20 de los destinos más fascinantes de España. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante recorrido, y te sirva de inspiración para planear tu próxima aventura. España es un país que rebosa de tesoros por descubrir, y cada rincón tiene una historia que contar, una tradición que compartir, y una belleza para deslumbrarte. Desde la pasión de Sevilla, hasta la elegancia de San Sebastián, pasando por la magia de Madrid, y la serenidad de las Islas Canarias, España es un lienzo donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de una manera única. ¿Cuál de estos destinos te ha cautivado más? Si has visitado alguno de ellos, o tienes otras recomendaciones, déjanos saber en los comentarios. Nos encantaría conocer tus experiencias y tus lugares favoritos. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus familiares y amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido de viajes y aventuras. Gracias por acompañarnos en este viaje virtual, y recuerda siempre mantener la pasión por explorar el mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.